... ¿Qué tal? Bienvenidos, ya saben, aquí estamos como siempre... ...en Radio Televisión Marbella, en este verano 2019... ...el que hemos sacado nuestras cámaras a la calle durante toda esta semana... ...nuestros anfitriones, bueno, en el puerto deportivo... ...yo creo que es uno de los sitios emblemáticos de nuestra ciudad... ...donde hay muchísima gente de paso, muchísimo turista... ...pero también mucha gente de Marbella que venimos a disfrutar del puerto... ...tanto de día como de noche, porque es verdad que el puerto... ...ha ido evolucionando, ha ido creciendo y ahora podemos presumir... ...que desde muy temprana hora el puerto deportivo ya está abierto... ...y además con una actividad frenética. Bueno, estamos en la Marina 2, que son nuestros anfitriones... ...y durante toda esta semana estamos conociendo... ...gracias a la familia de Giuseppe, de Santi, a clientes, amigos... ...que de vez en cuando hacen una paradita en esta esquina... ...estupenda en el puerto deportivo. Bueno, vamos a compartir un café, gracias a Café Baque... ...que son nuestros patrocinadores... ...y vamos a compartirlo con un hombre que lleva muchísimos años en Marbella... ...él es argentino y un trabajador también... ...ha trabajado muchos años como empresario aquí en Marbella... ...él es Rodolfo Domínguez, y le conocen amistosamente como Rudy... ...así que me permito la licencia y le saludo. Hola Rudy. Hola Cristina, muchísimas gracias... ...y también por la tensión de haberme invitado... ...a disfrutar estos momentos y este maravilloso día... ...como tantísimos días que tenemos aquí en nuestra Marbella... ...porque yo te digo que ya soy hasta teí andaluz... ...con eso te digo todo. Bueno, el acentito un poquito lo tiene, Rudy... ...un poquito, un poquito... ...bueno, compartimos, como decíamos, un café y una charla... ...una charla amigable, pues para conocerle un poquito... ...lo primero que le pregunto, ¿es tú usted cafetero? ¿Le gusta el café? Sí, 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 bueno... ¿O es más de mate? No, 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 el café... ...pero desde hace edad, desde que era pequeño... ...nosotros no nos estilamos mucho el mate... ...sí cuando tenemos en reuniones grupales... ...o sea, cuando estamos en un grupo... ...generalmente tomamos mate... ...pero si no, individualmente... ...o cuando nos encontramos con un amigo... ...somos cafeteros, digamos... ¿Y cuántos cafés se toma al día? Entre cinco o seis cafés más... Uy, eso es muy cafetero, ¿eh? Sí, no, no, tomamos... ...contando el desayuno que tomamos café con leche... ...o sea, el café con leche... ...después, el uno o dos a la tarde... ...cuando nos encontramos con algún amigo... ...después a la noche... ...y bueno, y así sucesivamente... ...con lo que queremos acordar... ...también tengo que parar... Rudy, usted viene en calidad de cliente... ...y por supuesto también de amigo... ...conoce muy bien a la familia... Muchísimos, muchísimos años... ...mira, yo llegué aquí en el año 76... ...donde era otra, la Marbella... ...de aquellos años... ¿Qué había aquí en el año 76? ¿Dónde estamos ahora? Y nada, creo que simplemente... ...estaba ya hecho el puerto... ...lo estaban haciendo... ...el dueño de aquí, el Giuseppe... ...tenía el... ...del otro lado del puerto... ...tenía lo que era... ¿La Marina 1? La Marina 1... ...y bueno, nosotros teníamos... ...lo que era la tumpón y la tortilla... ...frente ahí a la Marina 1... ...o sea, en ese sector de playa... ...y bueno, ahí nos conocimos... ...hablamos con una muy buena relación... ...y desde aquella época seguimos viviendo... ...por eso que siempre vengo ahora... ...a la esquina esta... ...a seguir compartiendo, digamos... ...todos los buenos momentos... ...y recordar momentos vividos... ...como en aquellas épocas... ...esos subestados... ...esas lluvias que teníamos... ...que nos arrasaba todo, digamos... ...en fin... ...a las cuales... ...me he incorporado a su familia... ...digamos, y bueno... ...nos hemos ayudado mutuamente, digamos... ...Rudit, una amistad que se mantiene en el tiempo... ...como usted dice... ...usted llevaba el tema de las hamacas... ...las sombrillas... ...justo donde estaba la Marina 1... ...de la misma familia... ...y ahí es donde usted empezó a moverse... ...pero vamos a retraernos un poquito en el tiempo... ...usted es de Argentina... ...sí, la misma actividad tenía en Argentina... ...en una zona que es zona también turística... ...que está distante entre Buenos Aires y Mar del Plata... ...¿cómo se llama esa zona? ...se llama San Bernardo, provincia de Buenos Aires... ...ahora que nadie nos escucha... ...¿qué tal de playas y de ambiente turístico esa zona? ...muy, muy bueno, muy bueno... ...inclusive, te diría que el ambiente... ...digamos, las playas son playas totalmente extensas... ...se me hace más como... ...lo que puede ser la zona de Cádiz... ...de tarifas o plazas muy amplias... ...donde... ...se puede disfrutar... ...y es diferente... ...porque allá no hay toldillas... ...ni tumbonas como aquí... ...sino que hay carpas... ...porque como es zona muy ventosa... ...es una forma también... ...de que la familia se proteja... ...digamos, del viento... ...pero esas carpas que hablas... ...estaban instaladas todo el año... ...se ponían sobre la temporada... ...no, no, no, todo sobre temporada... ...y también la temporada es mucho más corta que aquí... ...¿y cómo se alquilaban allí? ...se alquilan por día y por mes... ...es similar a lo que puede ser aquí... ...aquí en la época de julio y verano... ...se estila alquilar, digamos, con mayor plazo... ...porque falta, digamos, hay más oferta que demanda... ...entonces se trata, digamos, de alquilar... ...gracia por día o por mes... ...pues esto estuvo trabajando precisamente allí... ...en el tema de... ...muchísimos años... ...y cuénteme un poco cómo el destino le trae a Marbella... ...por qué decidir dar el cambio y atravesar el charco... ...bueno, nuestro país ha sido un ciclotímico... ...hemos tenido épocas de bonanza, épocas muy buenas... ...como hemos tenido también... ...aquí, claro... ...épocas muy malas... ...entonces en uno de esos avatares de la vida... ...en que la situación estaba muy despareja en mi país... ...eh, como yo soy descendiente de gallegos... ...orgulloso también... ...entonces decidí venirme a... ...como, justamente decimos, a probar suerte aquí... ...porque yo ya tenía mi... ...digamos, mi... ...ya me molé, mis ahorros, mis cuevitas... ...entonces vine aquí... ...al cual he sido muy bien recibido... ...a ver, Rudy... ...está en Argentina, pues era muy joven... ...sí, sí, veintitantos años... ...y, bueno, pues teniendo ya un poco... ...te dije veintitantos para no decirte... ...la que tengo hoy por hoy... ...era, era, era un mozuelo... ...era un mozuelo... ...claro, ahora estamos hablando con propiedad... ...eso, era un mozuelo... ...que tenía, bueno, pues sus abuelos, bisabuelos... ...bueno, pues eran gallegos... ...ya tenía esa raíz española... ...porque el mundo es muy grande... ...podría haber, o sea, haber sido a Miami, por ejemplo, ¿no?... ...pero, con España también... ...tenemos mucha costa... ...¿llegó directamente a Marbella?... ...¿y por qué a Marbella?... ...no, llegué directamente a Marbella... ...porque, bueno, tenía una prima... ...que se había venido un año antes que yo aquí... ...y bueno, uno se va... ...al abrigo... ...al abrigo, digamos, al abrigo en ese momento... ...también porque... ...le comento, le hablan un poquito del camino... ...claro, eso es lo normal, es decir... ...una prima allí, pues voy a ver qué hay allí, ¿no?... ...y ahí comenzamos, digamos, bueno... ...compré la playa esta del otro lado... ...por lo menos, es mi perspectiva... ...es lo que yo he observado... ...el año 76... ...76, es la primera vez que llegué a Marbella... ...en esa época estaba con mi ex-mujer... ...vivimos con un embarazo de siete meses... ...ah, se vino con la familia, bueno... ...o sea que tengo un hijo marbellí también... ...ah, bueno, o sea que su hijo ya nació aquí, ¿no?... ...sí, sí, mi primer hijo nació aquí... ...bueno, eso ya empezó a poner la raíz, ¿no?... ...la raíz, sí, ha sido maravilloso... ...un hijo marbellero... ...en el año 76, claro, era una Marbella... ...que ya había vivido ese boom de los años 60... ...esa Marbella dorada... ...sí, ya estaba terminando la parte de la libertad, digamos... ...no, o sea, cuando estábamos... ...perdón, cuando comenzaba, digamos... ...a tenerse la democracia y la libertad... ...que fue un cambio, un cambio total... ...y aquí en Marbella... ...bueno, después de Marbella empecé, ya te digo, a trabajar... ...nos compramos con mi mujer una playa... ...a poner los huevos en las dos canastas... ...claro, Rudy, porque usted... ...yo hacía seis meses aquí, seis meses en Argentina... ...ah, vosotros... ...sí, sí, venía cuando la temporada de allá... ...después decidí quedarme aquí por la estabilidad... ...por la gente, digamos, por un montonazo de cosas... ...que son los que me han hecho, digamos... ...a encontrar, digamos, a ser feliz, digamos... ...Rudy, usted ha sido el trabajador del turismo, es decir... ...sí, siempre, en la actualidad también... ...digamos, colaboró con mi pareja... ...porque tenemos, ella tiene un puesto de masaje... ...y también tengo que agradecer al ayuntamiento... ...que en mi profesión es fisioterapeuta... ...pero no la ejercía hasta que se puede decir desde aquí... ...claro... ...el ayuntamiento creó, digamos, distintos puestos de masaje... ...en la playa, son como una especie de pérgolas... ...claro, sí, sí, de esa forma hemos... ...mejor hecho, se ha evitado... ...que los asiáticos anden, digamos, haciendo masajes... ...por lo menos se ha cortado muchísimo a eso... ...que hagan haciendo masajes por... ...pasando hongos de piel en piel, digamos... ...y sobre todo, y otras... ...miles de falencias, de... ...genero de infecciones, o lo que fuere... ...Rudy, decíamos, usted ha trabajado... ...durante muchos años, llevaba en esa... ...en esa playa, llevaba el tema de las... ...sombrillas, las hamacas, etcétera... ...bueno, ahora, actualmente, que es un poco lo que... ...aunque usted ya está jubilado... ...usted está, por supuesto... ...jubilado, disfrutando... ...de esta hermosísima Marbella... ...pero también apoyando a su... ...a su pareja, porque ahí es lo que usted decía... ...es verdad que de hace unos años... ...el ayuntamiento de Marbella, pues como... ...muchos ayuntamientos que tienen costa... ...estaban especialmente preocupados... ...por ese servicio... ...alegal o ilegal... ...ilegal, totalmente... ...son personas que van por la playa... ...a parte que no tienen titulación... ...no tienen, digamos, o sea... ...y han producido muchísimas lecciones, ¿no?... ...tal es así que una de las... ...del colegio, por ejemplo... ...de fisioterapeutas de Málaga... ...ha hecho muy... ...ha hecho mucho encampié en eso... ...y lo ha tomado, digamos... ...el asuntamiento de Marbella... ...como dos o tres comunas cercanas... ...con lo cual, cuando llega la temporada de verano... ...se da una serie de licencias... ...a lo largo de toda la costa... ...donde se produce... ...un punto de encuentro... ...donde ya tienen... ...bueno, pues tienen sus... ...eh... ...sí, las... ...las camillas, digamos... ...las inscripciones... ...o sea que cualquier eventualidad... ...uno se fija... ...sabe que en cambio esta gente... ...es golondrina... ...una clase aquí... ...pasa a la otra... ...y si desgraciadamente... ...comete alguna... ...algún equivoco... ...no los ves por un tiempo... ...porque cambian de plan... ...lo que fueran nosotros... ...y aparte... ...no solamente tienen que estar titulados... ...otra de las cosas... ...no hacen aporte... ...ni ninguna clase de aporte... ...digamos, a España... ...claro... ...porque eso dinero negro... ...totalmente nosotros... ...o sea, digo nosotros... ...involucrando a todos, digamos... ...los que tienen carpas en la playa... ...supuestamente, ¿no?... ...no hablo en la parte personal... ...nosotros pagamos Hacienda... ...IVA... ...tenemos toda clase de seguro... ...está todo arreglado... ...todo porque... ...aparte nos lo exige el municipio... ...el municipio inspecciona... ...se tiene que estar uniformado... ...algunos eligen el azul... ...otros el verde... ...otros el blanco... ...pero tiene que estar uniformado... ...entonces también eso realza... ...lo que es Marbella... ...la calidad... ...la calidad... ...o sea que... ...la gente que viene... ...el turismo... ...el turismo que viene a Marbella... ...es... ...que... ...ya tiene, digamos... ...experiencia en hacerse masajes... ...busca esos lugares... ...o sea los lugares que están acreditados... ...por el ayuntamiento... ...¿no?... ...y no esto que... ...desgraciadamente... ...como decíamos... ...producen... ...muchas falencias... ...es un problema... ...en muchos sentidos... ...pero sobre todo... ...pues porque no se da ninguna garantía... ...que te pueden producir una lesión... ...¿no?... ...sí, sí, sí, ha habido casos... ...ya lleva varios años... ...¿no?... ...con estas licencias... ...y su pareja en este caso... ...tiene la carpa... ...justo en esta playa, ¿no?... ...claro... ...nos ha unido más... ...a la misma relación... ...que tenemos digamos... ...acá con... ...con el café digamos... ...del restaurante de Giuseppe, ¿no?... ...¿qué horario tenéis?... ...el horario es de 11 de la mañana... ...a 7 de la tarde... ...todos los días... ...o sea, aquí no hay... ...no hay... ...sábados, domingos... ...porque digamos... ...el personal se trata de... ...de compaginar... ...para estar digamos... ...durante todos los días... ...sobre todo Rudy... ...porque empezáis con esa licencia... ...desde junio... ...creo que es hasta... ...septiembre, ¿no?... ...hasta octubre... ...octubre... ...muy bien... ...se amplía un poco la temporada... ...y lo bueno... ...yo creo que... ...lo mismo que el tema de las tumbonas... ...o de las... ...de las tordillas... ...yo estimo que... ...está la oferta y la demanda... ...mientras... ...que eso lo ha entendido también... ...el ayuntamiento... ...con la... ...la larga... ...experiencia que... ...que tiene... ...en un lugar... ...en una zona... ...donde nos viene turismo... ...donde nos viene turismo también... ...de temporada... ...temporada larga... ...fuera de la temporada estival... ...eh... ...prolongar digamos... ...la... 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 ...el servicio... ...el servicio... ...es también... ...eh... ...no que venga... ...eh... ...un turista en el mes de... ...de... ...de octubre, noviembre... ...y no tenga... ...ni siquiera... ...donde un... ...resguardarse digamos... ...de un día de sol... ...me parece correcto... ...o sea... ...si al propietario... ...digamos... ...si al concesionario... ...le... ...le revitúa... ...que el ayuntamiento lo permita... ...digamos... ...que lo continúe flotando... ...para eso... ...se paga un cano en anual... ...digamos... ...si... ...dejar uno o dos meses... ...que... ...para... ...mejorar las playas... ...para emparejarla... ...para agregar arena... ...mantenimiento... ...digamos... ...pero después bueno... ...es todo lo que... ...y eso yo creo que... ...este ayuntamiento... ...lo... ...lo ha tomado muy... ...muy seriamente... ...y por eso... ...te rectifico esto que decías... ...hasta qué meses... ...eh... ...es hasta que... ...eh... ...revitúe... ...al... ...concesionario... ...y pueda llegar a tener... ...eh... ...un... ...remanente... ...positivo... ...es decir... ...mientras haya... ...mientras haya demanda... ...hay oferta... ...esto no es una piscina pública... ...que... ...abre del 1 al 15... ...sino que mientras haya... ...mientras haya... ...mientras haya gente... ...pues... ...hay que seguir dando el servicio... ...y preciso sobre todo... ...porque... ...pretendemos que... ...Marvía... ...que vivimos del turismo... ...no es... ...no tengamos temporada alta... ...temporada baja... ...que se mantenga... ...que se mantenga... ...si es posible... ...todo el año... ...hombre claro... ...sería fantástico... ...hombre aquí... ...aquí clima tenemos... ...como para poder alargarlo... ...por lo menos hasta noviembre... ...no estaría mal... ...eh... ...mira... ...ha habido un año... ...el año pasado... ...que estuvo... ...hasta el 5 de enero... ...se estuvo brindando... ...el servicio... ...de... ...de masaje... ...el 5 de enero... ...o sea... ...pasamos al otro año... ...porque te digo... ...fue un clima... ...que bueno... ...que eso es la naturaleza... ...la sabia naturaleza... ...nos ha dado a Andalucía... ...este clima... ...digamos... ...eh... ...bueno... ...fue una maravilla... ...nunca había sucedido... ...algo así... ...no... ...en todos los años de... ...Rudy como trabajador... ...en este caso de... ...de la playa... ...¿cuál es el perfil... ...del turista... ...el que... ...el que... ...pide vuestros servicios... ...de masajes... ...que son... ...nacionalidad... ...los nórdicos... ...más que todos... ...sí... ...los nórdicos... ...están más situados... ...de hacer masajes... ...y también... ...después le siguen... ...supuestamente... ...los ingleses... ...y alemanes... ...el español... ...es un poco... ...reficiente... ...aunque... ...te diría que... ...hay un... ...20%... ...de españoles... ...que... ...estilan... ...porque ya... ...el tema del masaje... ...no es un lujo... ...sino es una necesidad... ...que tiene... ...pero en la playa... ...es un poco... ...se busca la parte placentera... ...¿no?... ...de masaje relajante... ...no... ...esto tenemos que... ...también comparar... ...que no es un spa... ...es un masaje... ...de contractura... ...digamos... ...porque... ...tenes los niños... ...gritan... ...no sé... ...la persona que... ...que habla... ... voz alta... ...en fin... ...un montón de... ...de... ...menores... ...de circunstancias... ...que hacen que sea... ...masaje diferente... ...no... ...diferente... ...por más que... ...se pone una... ...musiquita... ...digamos... ...para... ...aislar un poco... ...pero... ...ya te digo... ...es muy diferente... ...un spa... ...la gente que necesita... ...o que quiere otra clase... ...de relajación... ...un spa... ...no sé... ...alguno de los centros... ...digamos... ...que también... ...están... ...habilitados... ...y autorizados... ...para ello... ...y lo hacen... ...Rudy... ...los que trabajáis... ...en Acarpa... ...son fisioterapeutas... ...o masajista... ...o quiro masajista... ...¿no?... ...sí... ...y son todos... ...obvio titulados... ...y bueno... ...y... ...se presenta... ...al asuntamiento... ...a la persona... ...que va a trabajar... ...o sea que cualquier... ...hay libro de reclamaciones... ...eh... ...se trabaja... ...con cremas... ...eh... ...digamos... ...con... ...la verdad... ...que me interesaría... ...que todo este tema... ...de... 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 ...lo hablase... ...mi... ...que el personal... ...es profesional... ...es decir... ...hay que evitar... ...ese tipo de... ...de cosas... ...porque... ...yo no sé si... ...incluso hasta... ...creo que es un precio... ...muy asequible... ...es decir... ...el precio... ...es... ...que es la mitad... ...de lo que puede ser... ...cualquier spa... ...digamos... ...de cualquier hotel... ...estupendo... ...es una maravilla... ...en contacto... ...con naturaleza... ...estás en el mar... ...como bien decía... ...Rudy... ...este negocio... ...lo lleva su... ...su pareja... ...porque... ...él ha llegado... ...no sé cómo... ...pero con... ...porque la edad... ...no se la voy a preguntar... ...pero está ya... ...jubilado... ...te diría... ...que me jubilé ayer... ...claro... ...hoy... ...te entrevistas... ...y jubilaste... ...me lo podría creer... ...perfectamente... ...pero... ...que hace... ...Rudy... ...un hombre que ha trabajado... ...toda la vida... ...porque usted no ha dejado... ...de trabajar nunca... ...eh... ...además... ...en verano... ...el turismo... ...que al fin y al cabo... ...son muchas horas... ...es un trabajo... ...también muy esclavo... ...todos los que trabajamos... ...el... ...sí, sí... ...eh... ...mira... ...ahora trato... ...de disfrutar... ...con mi pareja... ...eh... ...lo que más... ...digamos... ...a poder... ...dentro de nuestras posibilidades... ...y... 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 ...bien como te decía... ...en principio... ...de... ...de nuestra charla... ...eh... ...soy descendiente de gallego... ...que mis abuelos... ...se fueron allá... ...y... ...hoy los nietos... ...de muchos... ...eh... ...abuelos... ...regresan aquí a España... ...eh... ...eh... ...yo nunca me sentí... ...estranjero... ...siempre me... ...me dio... ...lleva los años... ...cuántos años lleva en Marbella... ...más de 40 años... ...toda la vida trabajando... ...¿cómo es un día... ...en la vida de Rudy... ...en esta época... ...ya de jubilar... ...a qué edad se levanta... ...por ejemplo... ...veranito... ...es bastante tardecito... ...entre las 9 y las 10 de la mañana... ...¿a eso es tarde?... ...acompaño a mi pareja... ...de ahí... ...me voy a... ...eh... ...a navegar... ...¿a la vega?... ...pues vuelvo a la... ...sí, sí... ...¿tiene barquito?... ...no tenía... ...pero... ...perteneco a ocasionalmente... ...aquí a algún club... ...que... ...alquilan... ...digamos los... ...los veleros... ...o los yates... ...eh... ...voy a navegar... ...vuelvo... ...y así... ...sucesivamente... ...trato de... ...de... ...manejar mi... ...tiene título de... ...sí, sí, sí... ...sí... 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 ...súlo salir a navegar, con... ...un amigo... ...que... ...es que tiene... ...heladería... ...un paseíto... ...un paseíto... ...disfrutando... voy a jugar el golf aunque ahora he dejado porque tuve que ser operado del hombro por una tendinitis digamos que se me ha cortado el mandito rotador entonces me operaron pero volver a jugar no es que me fascina me gusta mucho el deporte siempre hice mucho deporte cuando era joven no cuando tengo ahora que está estupendo está estupendo pero una vez tiene una vida muy placentera ahora mismo bueno eso me lo ha dado eso me lo ha dado españa y me lo ha dado especialmente marbella y ahora cómo es la marbella que vea que vive ahora le gusta la marbella que ve a diario bueno si tengo que hablar de corazón me gustaba la otra marbella bueno es lo que pasa que estamos como colizada ahora entonces digamos que puede ser distinta porque antes en la marbella que yo vine generalmente nos conocíamos todos claro fulanito manganeda en cambio hoy por hoy ya estamos un poco claro digamos somos llegados nn digamos dentro de una si tenemos un sector es por ejemplo de amigos sector de conocidos sector pero ha sido diferente por eso digo de corazón me gustaba más la otra marbella pero el mundo va evolucionando hoy por hoy digamos en la época que vine yo mira todo en la época que llegaba acá claro no existía internet y mejor que no existía whatsapp entonces el hecho de abrir la puerta del apartamento que habíamos arreglado con el correo que venía certificada que nos haga un garabato que no podíamos por favor no podemos perdernos la ansiedad al otro día de recibir la carta entonces era llegar y abrir por ejemplo la puerta y mirar a ver de quién había llegado carta no entonces simplemente ese detalle cuando hoy por hoy en este whatsapp y en un segundo está digamos en el otro lado del mundo eso ya te implica digamos un acercamiento entonces si bien como te digo la otra marbella de la bohemia a esta marbella digamos digamos revolucionaria claro del gentío y tener hay un abismo pero es verdad que aquella época era esa marbella que estaba creciendo todo el mundo quería venir a marbella y ahora bueno somos un poco producto de la evolución de la globalización por eso digo he tenido la suerte de vivir en la marbella pobre la marbella rica la media de los jeques que venían a visitarnos a la actual se está otra vez queriendo volver pero también tenemos que comprender que con la como te digo desde un whatsapp a internet digamos a lo que fuere han aparecido otros lugares claro que la gente tiene el poder digamos de elegir y de irse digamos pero rudy se ha quedado aquí ha hecho aquí su vida tiene un hijo no tengo tres hijos tres y tres nietos bien solamente la semana pasada nació un tercero un tercero de mi primer hijo viven aquí en marbella tengo una hija que vive aquí en madrid que es psicóloga tengo otro hijo que es empresario que vive en argentina y otra hija que es arquitecta que se está queriendo venir a vivir aquí al abrigo si dios quiere bueno al abrigo ese punto de encuentro bueno pues si mi papá está por ahí por lo menos siempre es el punto de encuentro le vas a abrir el camino siempre a ayudar a los hijos que eso es fundamental puedes rudy me encanta conocerte no hablar un ratito el gusto ha sido mío al cual estoy muy agradecido y estoy agradecido a giuseppe que me comida es una amable de tantos años digamos bueno y agradezco a ti digamos al cual representa bueno que ha sido esta charla tan agradable claro que sí es que es usted es de los conocedores de marbella desde el año 76 cuando está había muchas cosas por hacer ha sido trabajador del turismo y sigue sigue vinculado por su por su pareja dando este servicio de categoría y de calidad y muy profesional aquí en la playa justo en esta en esta zona de esa temporada que esperemos sea lo más prolongada posible por el bien de todos ojalá sí 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 pues muchísimas gracias el agradecido soy yo placer más gracias una toma mucho café justo estaba en lo más rico del café claro pero aquí hemos empezado aquí dándole a la humedad y lo que tengo la suerte de que me lo van a volver a preparar y al exquisito café llama café que es buenísimo que hace para que muchas gracias gracias por tu atención un placer pues compartiendo café hablando y haciendo un poquito de historia de lo que fue aquella marbella y lo que ahora se ha convertido y seguimos dando servicios de calidad gracias a la marinador de la marina 2 yo llevo toda la semana la marina 2 porque está la marina 1 y la marina 2 gracias a ellos y además vamos a seguir toda esta semana con más amigos y clientes de este de esta esquina fantástica en el puerto deportivo hasta la próxima y 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